terrible. Bueno, vos sabés que el fin de semana tuvimos fin de semana movidos, sobre todo el viernes. El jueves Fátima viajó a la noche a Uruguay. Tuvo show el viernes en Uruguay. Sí. Sí, el viernes a la noche era el show. Sí, en el Radisson. En el Radisson. Que fue que había ido a vender con Polino hace un mes, más o menos. Claro, sí, que lo fue a vender, bueno, que no quería hacer notas allá, pero aparentemente, según dijo Polino, había hecho. En el viaje, llamado telefónico. Por favor. Hola. ¿Estás ahí? Bueno, alguien le pidió no te imites más. ¿Qué? No me imites más. Como Moria. Claro. ¿Quién? ¿Una mujer le dijo? No, un hombre. ¡Opa! Un hombre. Que estuvo vinculado a ella. ¡Ay, ay, ay, ay! No me digas. Obviamente van a negar esto. El jefe. ¿Qué? Van a negar la información y van a dejar... ¡Fuera! Te voy a contar los motivos que van a decir porque no lo imita más. Y así lo cuenta la Tauro. Estamos hablando de Javier Milei. Opa, ya está. ¿Y entonces no lo hace Cristina? No, a Cristina... No, Cristina me... Porque lo hacía... ¿Tacordá que hizo a los dos? ¿Hizo a los dos? En el Luna Par hizo a los dos. Con la contracara. No, pero igual esto es fuerte, Tauro, porque... Digo, estás diciendo que Javier Milei habría llamado a Fátima Flores para decirle... No me imites más. Sí. Y si no, pagame. No le salía muy bien igual. ¡Amo! No, a mí me pareció que le salía bien. A mí no me gusta. Nosotros lo vimos en el Luna Par, pero parece que fue bastante... La presentación de ella ya es exitosísima y le salen muy bien las imitaciones. Es una abarración. Pero que me dicen que habría sido bastante... No escandalosa, pero con problemitas. Habría tenido bastantes problemas en el espectáculo de Montevideo porque Marín no sé por qué no habría viajado. Sí. ¿Por qué no viajó Marín? No sé. A mí me habían dicho que al principio... Después se lo vio lleno del teatro, pero que al principio, cuando ella había viajado, no estaban tan bien las ventas de las entradas. Yo lo vi lleno, pero... Después lo vi lleno, sí, por eso te digo. La mayoría de las entradas se vendieron en un dos por uno. Como el club acá que hay de un diario. Ah, te cuento algo. A mí no salían 110 dólares. Igual es válido. Igual te digo algo. Salían 110 dólares. ¿Por esas versiones hoy a la mañana? ¿Por qué no fue al metro? Yo no digo de localidades, sino como que, bueno, viste que, obvio, pero hubo cosas... Ya con esta noticia, imagínate, vos vas preparada para hacer una imitación y después te la bajan en el medio, obviamente. Y repito, la van a negar, van a decir que ella se olvidó la ropa de Miladay acá. Y se va a la ropa de Miladay acá. ¿No se sabe todo? Tampoco era una de las que mejor le salía, ¿o no? No, pero que el presidente les ha dicho que no lo imite, es noticia. Es una bomba, Tauro. ¡Viva la libertad, carajo! Hoy me llamó Fátima a la mañana. ¿Cómo, cómo? Hoy me llamó Fátima a la mañana. Esto es Cala en Houston. Me llamó para contar algunas cosas. ¿A dónde está? En Houston. Así que puedo sumar información a lo que cuenta Tauro, porque me llamó hoy tempranito. Último momento. Vamos a contarte todo eso y muchísimo más también.